hola que tal bienvenido a este nuevo vídeo en este vídeo te voy a enseñar la forma correcta de cómo poner el papel en los techos de cómo poner el ice guard bueno mira aquí ya tengo puesto el ice guard en el valley por códigos de la ciudad las casas tienen que llevar el ice guard en vales y en las partes de aquí abajo eso es por fuerza que lo tenemos que poner por códigos de la ciudad en estas partes de aquí abajo el ice guard debe subir y debe subir donde está el nivel de la pared por ejemplo la verde si nosotros ponemos un nivel que cruce hacia el techo de donde de ese nivel ese plomo de la pared de ahí para arriba tiene que quedar un pie por lo menos un pie de ice guard por ejemplo aquí el ice guard el rollo mide 36 pulgadas ahí entonces la pared más o menos viene a dar la pared viene la pared viene por aquí más o menos viene a dar aquí entonces de aquí para arriba necesitamos tener por lo menos dos pies y dos pies de ice guard había dicho que un pie pero me equivoqué un pie es el que pasa de la pared para arriba del pegajos del ice guard el código tiene que ser que por lo menos por lo menos 20 pulgadas el nivel de la pared tiene que tener ice guard si no lo ponemos simplemente no pasa inspección y hay que volverlo a poner entonces por códigos de la ciudad tenemos que poner dos tiras de pegajos de ice guard podemos poner una y media una y media estamos totalmente cubiertos pero es más difícil o es más entretenido estar cortando una y una tira por mitad entonces lo que hacemos es ponemos dos tiras dos tiras de ice guard y ya estamos cubiertos y 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 Música 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 bueno pues así es como queda, las dos tiras de pegajoso ahi y ahora de ahi para arriba ponemos puro papel del negro regular y nosotros al aislar, nosotros dejamos una pulgada del decking hacia afuera, esto lo hacemos porque cuando vienen los que ponen el trin, todo lo que son las pistas el trin tiene tres cuartos entonces normalmente queda tres cuartos hacia afuera entonces al poner el aislar nosotros una pulgada lo que hacemos es que el trin queda por debajo del aislar el agua no se mete entre el aislar y el trin queda bien cubierto aquí por eso es que lo dejamos así bueno pues ahí lo tienes, espero te sirva este vídeo voy a seguir subiendo así de este tipo de vídeos, voy a tratar de hacerlos más cortos pero la intención es de que vayas aprendiendo, de ir enseñando algunos tips o algunas maneras de hacer el roofing yo se que por ahi hay muchos que se dedican a hacer esto pero cada quien tiene diferentes formas, diferentes trucos o formas más rápidas, más efectivas de hacerlo entonces la idea no es de decir que la forma en que yo lo hago es la correcta o que así es como se tiene que hacer o que es la única forma por supuesto hay muchas formas de hacerlo también independientemente de la forma de cada quien pues están las reglas de las compañías, los códigos de cada ciudad digamos que las bases son las mismas pero cambian algunas cosas pues porque incluso nosotros hacemos de diferentes compañías y en algunas nos piden de una forma y en otras de otra no siempre es lo mismo pero las bases si son las mismas la intención es de poner la teja o el techo es que el agua no entre hacia dentro de la casa entonces como digo las bases son las mismas ya hay detallitos que se hacen un poco diferente algunas llevan una cosa otras llevan otra pero pues la intención es de ir enseñando lo que yo sé y tal vez a alguna persona le pueda servir y agarrar algo de la forma en que yo lo hago y pues sería más que nada la intención de hacer estos videos muchas gracias y si te gusta el video pues suscríbete ¡Gracias por ver!